de una muchacha que conocí yo sí me enamoré y siempre le presento que por ella yo sentí en el tiempo de demostrar como también ella a mí era un amor tan bonito que ella me dio y yo le di y todo estaba bien intervino su familia yo no estaría bien y eso fue una pesadilla la hablaban mantener la tenían predispuesta un mono tiene criterio pa' su familia está puesta esa niña a mí me quiere pero su familia esa niña a mí me quiere pero su familia no yo sé qué voy a hacer qué problema tengo yo quién lo iba a pensar que venía este problema todo fue una imagen señores después de una corteja esa niña a mí me quiere pero su familia no yo no sé qué voy a hacer qué problema tengo yo yo no sé qué voy a hacer señores con qué te lío yo sí te aseguro que nadie ya confió que ver Ella se dejó llevar y me dio. Ella nunca me quiso, de ser lo contrario, se acabaría el hechizo. Si ella no me quiere, es porque su familia me habla más de mí. Esas son las cosas de esta vida. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿De quién fue mi consentida? Esas son las cosas de esta vida. Esas son las cosas de esta vida. Esas son las cosas de esta vida. La cosa de la vida. Esas son las cosas de esta vida. Esas son las cosas de esta vida. Esas son las cosas de esta vida. Como a mí tú no me quieres, a mí me quieres y a otra. A mí me quieres, a mí me quieres, a mí me quieres y a otra. Como a mí tú no me quieres, a mí me quieres y a otra. El amor que yo desde niña, lo siento con otra A mí me quiere ya otra A mí me quiere ya otra A mí me quiere, a mí me quiere A mí me quiere ya otra Dile a tu mamí que A mí me quiere ya otra A mí me quiere ya otra Pregúntalo, con toda la vanas A mí me quiere ya otra Informate A mí me quiere ya otra A mí me quiere ya otra